Y a ser día de sus santos se la cantamos aquí Despierta, se despierte, mira que ya amaneció Y a los cargarillos cantan, la luna ya se metió ¡Bravo! ¡Queremos pasar! ¡Pasar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ayúdale tía, ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Andale! ¡Sóplale! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Se vuelve a aprender! ¡No! ¡Pues ahí está! ¡Apaga la nevón! ¡Bravo! 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 ¡Sopla! ¡Barrasen! ¡Cuidado se quema! ¡No! ¡No! anunció su despedida con un show romántico y familiar. No quería pagarte. Oigan, mágicas.